Música Por ser tan timido y un poco candido A las muchachas les parezco un poco genido Pero mi espíritu se llena de ánimo Cuando una chica me le acerco muy solicito Oye, qué hermosísima, me trae sonámbulo Quiero mirarme en sus cúpilas y no estás duro Mi amor es mi vida y nada de dinero Tengo un palacio para usted, nada parte encima Una lágrima entre sus párpados me dijo mi duero Pobre luna antico que no se expresima Un pobre prójimo Y me ensurpaba, y me ensurpaba dentro del público Lleno de panido, me puse pálido Y entre la gente yo me fui pa' el triste cantito Por eso termina que soy un místico Nada me importa que me digan el hermésico Casi frenética, aquella fábula En mis propísimos oídos dijo tribula Oígame barbaro, es un estúpido Nada romántico, usted es conmigo Y no se expresima Un pobre prójimo Y me ensurpaba, y me ensurpaba dentro del público Lleno de panido, me puse pálido Y entre la gente yo me fui pa' el triste cantito Música 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 Desenvenenando el mundo, desenvenenando el mundo, ay yo me metí tu mano Culpa es la maldita droga que ha corrompido al cristiano Culpa es la maldita droga que ha corrompido al cristiano Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner murallas Para que evitá los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen deshace Señor tú debes poner murallas Para que evitá los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen deshace El maldito monte los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar La maldita mota los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Este es un saludo a los integrantes Culpa del maldito vicio que ha frio criado es inquietud Culpa del maldito vicio que ha frio criado es inquietud Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner murallas Para que evitá los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen deshace Señor tú debes poner murallas Para que evitá los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen deshace El maldito monte los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar La maldita droga los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar ¡Gracias por ver! 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 Vestida de color y de rosa, vencida de color y de rosa, bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul. Vestida de color y de rosa, vencida de color y de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú. Vestida de color y de rosa, vencida de color y de rosa, bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul. Vestida de color y de rosa, vencida 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 de color y de rosa. ¡Gracias! 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 La sirena lloraba, y un emigrante gritaba, que detuvieron el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Su región M16, cuando iban rugiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. ¡Gracias! Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento Che, porque yo no sé cantar. ¡Gracias! De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupen, irán con lido al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen mucho, que procedían del farrar, la verdad nunca se supo, nadie lo fue a reclamar. Amigos, este es el tema musical, de la Sonora Santa Marta de la Villal, grabación exclusiva, realizada en los estudios del Circuito Radiofónico de Oriente de San Miguel, operación y grabación Luis Alonso Hernández, voz Jorge Gómez, sonido Sonora Santa Marta de El Salvador. Desde la ciudad de San Miguel, tierra de carnaval, en la República de El Salvador, en Centroamérica, para ustedes, nuestro fraternal saludo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Besos con besos me he vuelto, esa es la ley del amor y que yo aprendí, que yo aprendí Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad, lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Me gustó mucho arroz alba y me lo quieren quitar y cuando yo se los pongo todas lo quieren gozar Ay mi sombrerito, tengo un color rojito, ay mi sombrerito, yo tengo bien guardadito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, tengo un color rojito Me gustó mucho amarillo y me lo quieren quitar, si quieres que te lo preste a ti te lo puedo dar Pero quítate el abrigo para que lo puedan gozar, este lindo sombrerito que traje de la ciudad Ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito, ay mi sombrerito, yo tengo bien guardadito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad, lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Me gustó mucho arroz alba y me lo quieren quitar, y cuando yo se los pongo todas lo quieren gozar Ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito, ay mi sombrerito, yo tengo bien guardadito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Y cuando yo se los pongo todas se lo ven bonito, ay mi sombrerito, yo tengo un color rojito Macorina, tigs mil metros Así ¡Azul! 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 Y tu compadre a ayudarle en mi ofreción Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca De la barranca sacaremos ese hoy Los seguidos se ofrecieron a ayudarle Y al momento muchos hombres se juntaron Pa' los criatas y unos y otros buen caballo Y todos juntos se fueron a la caña Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca De la barranca sacaremos ese hoy Los delentados del gobierno preocupados Decidieron ya ayudarse en el rescate Y con cadenas, garruchas y malacates Todos cantando montados y en su trastorno Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca Sacaremos ese hoy de la barranca De la barranca sacaremos ese hoy Hombre y equipo estaban listos en la loma Y me dijo ya bien crudo les gritaba Que el hoy de la barranca Que el hoy estaba en el establo sano y salvo Y todos juntos comenzaron a cantar Meteremos ese hoy de la barranca Meteremos ese hoy de la barranca A la barranca meteremos ese hoy de la barranca Metemos este güey a la barranca, metemos este güey a la barranca, a la barranca metemos este güey. Se metieron a la cárcel, fue por una empanadita, en la masa estaba dura, en que no estaba bien brita, en la masa estaba cruda, en que no estaba bien brita, pero estaba sabrosita. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. ¡Gracias! Yo le pide la empanada, a la hija de la fritanguera, me dijo que me la daba, cuando su mamá saliera, que muchacha humanitaria, parece que no lo olvido. Y le pido la empanada, me la da sin egoísmo. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Pero que muchacha buena, voluntaria humanitaria, no se parece a la mamá, porque es la mamá en la esquina, y en cambio esa muchacha me da lo que yo le pida. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. ¡Gracias! Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Te quiero, porque yo te adoro, eres mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura, eres mi ilusión. Pero ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará. Pero ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará. Pero ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará. Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará. Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro. Eres mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura, eres mi ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!